Hola que tal amigos del Andrés, bienvenidos a una nueva lista de reproducción, bienvenidos a este vídeo donde vosotros podéis ser los protagonistas y en esta ocasión os traigo un vídeo grabado, montado y editado por Chema71 en Xbox One y Forza Motorsport 6, él mismo lo ha titulado la mini bala roja y ha tenido el gusto de compartirlo con todos nosotros aquí os dejo el vídeo completo de Chema71, la mini bala roja y y y y y y y Gracias. 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 Gracias.